Sobre todo, tenéis velocidad en las rectas, hay que sacar del DRS a quien sea que esté en segunda posición. Sí, pero aún con DRS no es fácil pasar. Es Singapur, hay que tener en cuenta que aunque cojan DRS, pues si sales bien y traccionas bien, las rectas no son muy largas. Aún así, mejor tenerles fuera que dentro por si hay cualquier problema. Pero sí, para mí la clave será más los safety car, cuando salgan, si parar, no parar, y luego la degradación que haya con la media y la dura. Gracias.